Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Antes de empezar tengo que deciros que el vídeo de hoy no lo hago yo, ¿vale? O sea, sí que es algo yo, pero no lo hago yo Porque yo ya tenía un vídeo preparado para esta semana Pero hace unos días mi novia La Graciosa, sí, mi novia Me hizo una broma a mí Sí, me comí una broma No tenía pensado subirla, pero como yo siempre le hago bromas Y la subo a mi canal, sería muy injusto por mi parte No subir esta que me ha hecho ella también a mi canal Así que nada, espero que os guste la broma Y si queréis más bromas, pues os dejaré su Instagram en la descripción Y la petáis ahí en comentarios de Hazle más bromas, putealo más, joder la vida Y se me olvidaba Mucha gente me pregunta dónde compro ese tipo de ropa y esas cosas Os dejaré el link y todo con descuentos y eso en la descripción, ¿vale? Así que no me enrollo más y os dejo con la broma ¡Adiós! Hola, yo ni siquiera he ido a dormir la siesta Y he pensado que le podría hacer una broma No se lo va a esperar, o sea No se lo va a esperar para nada Porque me veo incapaz de hacer una cosa así La cosa va a ser que, bueno Me ha dejado viendo The Walking Dead aquí en el comedor Y me voy a esperar hasta que se despierte Así que a lo mejor estoy grabando 3 horas La cosa es que, bueno, yo estudio fuera de mi ciudad Y ahora mismo, pues me estoy buscando un piso Para irme a la ciudad donde estoy estudiando Y habíamos hablado de vivir juntos, ¿no? Más o menos Y bueno, le voy a decir que no Que no quiero que venga a verme Ni a vivir conmigo, ni nada Que prefiero dejarlo un tiempo o para siempre Y que nada, que me voy yo sola a vivir Y a ver cómo se lo tomo No sé si va a salir bien o no va a salir bien Pero, bueno, ahí está mi intento Así que, Hirgi Creo que me voy a decir hola El giro me va a ayudar Aquí sí, Hirgita Aquí sí Pues eso Voy a seguir viendo The Walking Dead Y a ver cuándo se despierte Pues, empezamos ¿Qué haces? ¿Qué está viendo esto? ¿Quieres pipar o qué? ¿Por las cobras? Que ya tengo piso en Girón ¿Cómo que tienes piso? Mi madre Gier fue y yo la pagué señal para un piso ¿Pero no tenías que verlo mañana? No, porque es uno que ya vi ¿No es aquel de Maribé? Es otro ¿Qué otro? Si no me has enseñado nada Sí Porque lo vi y me gustó y pensé pues mira este Y el otro día que fui a la uni Pues lo fuimos a mirar Y ya me quedo a ver si Pero, le vamos a buscar el nuevo tuyo mañana a verlo No, ya no ¿Ya tienes piso? No voy ¿Y que me va a enseñar una foto? No, porque... Hiro, para He pensado Quieto, bicho Quieto He pensado que... ¡Quiero! Quieto Que he pensado que lo mejor es que me vaya yo sola Y que veamos cómo van las cosas Me estás rayando O sea, a ver Llevamos un tiempo que no estamos muy bien Y yo creo que irnos allí Y que vengas tú Pues no va a ser lo mejor Pero, a ver Llevas una puta semana rayándome Llevas una puta semana rayándome Con que me vaya a vivir contigo Y ahora que nos íbamos a vivir Que mañana íbamos a ver el puto piso Te vas sola Ya Pero tú Yo Desde que te lo planteé Me empezaste Es que no lo sé Porque no me voy a ir todos los días Y a mí El hecho de no saber si vas a estar o no vas a estar A mí eso me molesta Ya te lo dije O vienes o no vienes Y me has puesto tantas pegas Que es que se me han quitado las ganas de estar contigo Yo no entiendo nada ¿Y eso que te ha entrado ahora? ¿El verazo? No Ya hace unos días ¿Y me lo dices ahora? Pues cuando ya lo tengo todo arreglado Ah, vale Bien Te esperas O sea, yo En mi cabeza Pienso que me voy a vivir contigo la semana que viene O cuando sea Porque vamos a ir mañana al piso ¿Y en tu cabeza? No, no, no A ver Ahora no vengas de víctima Porque la última La última noticia No La última noticia que tenía tú y yo Era que ibas a ir un lunes Y te ibas a volver un miércoles Eso no es vivir juntos, eh Pero si tú vuelves el viernes ¿Qué más te da? ¿El qué? Eso es una puta mierda ¿Eso están el jueves separados? No, no O vives o no vives Te he dicho que yo vuelvo porque tengo que grabar ¿Ves? Otra vez con grabar Es que estás tan día con eso Pero si es que ¿verdad? Que no, que no Que eso es lo mejor, Yuri De verdad Y que, joder Llevamos siete putos años Que hemos estado encerrados en una burbuja Y que yo ya no puedo más Yo necesito mi espacio Libertad Vivir la vida Y no sé ¿Pero que no la puedes vivir conmigo o qué? No ¿Por qué? Porque no me dejas ¿Que no te dejo el qué? Vivir ¿Que no te dejo vivir? ¿Pero qué te estás diciendo ahora? Ya no, Yoni Que no Que me agoyas un montón ¿Qué te ha pasado? Nada Te lo estoy diciendo ¿Te has hablado con tu madre? No Vi un piso Me gustó Y pensé Mira Es que no te voy a molestar más con el tema No vas a venir a vivir conmigo Pues no vengas Ya está Te quedas en tu casa Y punto Me estás liando un montón Pero si habíamos quedado que sí Ahora que me estás diciendo que no Y que te vas a vivir ¿Que quieres vivir la vida? Es que me estás... ¿Que me estás liando? ¿Que me estás disqueriendo de ti? Yoni Que te dejo Y que me voy a vivir sola A punto O sea que no hay más Muy bien Que yo espero que te vaya todo muy bien Sí, sí, sí A ver Tampoco te pongas así, ¿eh? Vale Ya está Yoni Lo hemos hablado un montón de veces Es que esto no tira Es que nos habíamos hablado Que nos íbamos a vivir juntos Y de golpe me dejas Que no me digas eso Que yo te dije que vienes y me dijiste Solo algunos días porque tengo que grabar No, ya, ya, ya No me puedo venir a venir contigo físicamente Ah, no, va Vale, pues te vas intelectualmente ¿Cómo te vas a venir a venir conmigo Si no es físicamente? Espérate, ¿un te llego? A ver Ya te lo digo, ¿eh? Quedamos en que iría de lunes a miércoles Que eso es una mierda O vienes o no vienes Pero es que no puedo ir Necesito grabar Tengo que grabar Ah, vale Es que Girona no se puede grabar Están prohibidas las cámaras No es que no se puede grabar Girona no tiene lavabos Sí, pero allí todo el mundo habla catalán Y no me da la hora Y que a mí no me gusta Girona Ya lo saben A mí me gusta vivir aquí Pero que a mí me da igual Yo estudio allí Necesito ir allí a vivir Y punto Pero que, a ver No puedes hacer ese sacrificio por mí Pero no puedo ir tres días Y tú estaremos No Seis días de siete juntos No O todo o nada Exacto Pues no Es que no puedes ser egoísta No puedes ser tan egoísta Pero que ya está Que no estoy egoísta Que ya está Que se ha acabado Y yo si quiero grabar Con algún amigo mío Pues te vienes aquí Pues ya está Es lo que te digo Que no Vale, pues nada Prefiro dejarlo Pues sí Pero es que necesito dejarlo ¿Pero por qué? Porque necesito estar un tiempo sin ti Y saber qué hay después de esto ¿Pero yo qué te he hecho? ¿Yo qué te he hecho ahora? Pues mira, ahora mismo existir Girona Que no quiero estar contigo No estoy bien y punto Necesito... Yo quisiera cambiar de aires Es que tampoco es tan difícil ¿Pero qué te ha dado ahora? Que no me ha dado nada Pero si estábamos bien ¿Cuándo estábamos bien? ¿Antes? Pero si estamos discutiendo todo el día por lo mismo ¿Pero qué? En el momento en que me dijiste Tengo que venir a grabar Ya me tocaste los huevos O sea, si vivos juntos Vimos juntos Puedes grabar en cualquier sitio La broma es que yo grabo O tienen que ser Los retos con mis amigos Tienen que ser con mis amigos Y la broma es Tiene que ser en un sitio Que yo me sienta cómodo No puede Que lo voy a tener que sustitular todo Porque es que hablan otro idioma Pero qué idioma Pero qué idioma ni qué mierdas ¿Tú te piensas que mis suscriptores La mayoría no entienden el catalán? Pero yo ni me... Es que me pones otra excusa, tío Me pones otra excusa Pero es la verdad Que YouTube ahora mi trabajo Y tengo que dedicarme a ello ¡Qué trabajo ni qué mierdas! Estás todo el día perreando No, no te hagas la víctima Saben perfectamente lo que hay Vale ¿O no? Vale Entonces, ¿qué hacemos entonces? Nada, ya está Yo dentro de un par de días me voy Y ya está ¿Y yo tengo que aceptarlo? Sí Y yo espero que te vaya todo muy bien En tu vida y ya está Tú has apostado por esto Y has dejado de lado un poco nuestra relación Y ya está No me has priorizado Yo no he dejado nada de lado Que no, Johnny No te pongas así, por favor, ¿eh? No has priorizado lo que tenías que priorizar Y ya está Yo no me he sentido cómoda Pues necesito dejarlo un tiempo O sea, y todos estos siete años a la mierda A ver, a ver Te la suda, te la suda Qué bien, ¿eh? Qué bien Johnny, yo espero que te vaya muy bien De verdad Porque no... Es que no podemos avanzar No hacemos nada Y cuando hablamos el otro día De YouTube ya te dije No me gusta No me gusta Y... Pero si es que es mi trabajo Pero no puedes... Es que no puedes tener un trabajo normal Como todos los demás Pues no No puedes ser Para ello ¿Cómo quieres a mí? No sé Es que me gusta Hago lo que me gusta Y tenías que estar contenta por mí Pero Johnny, es que ya a mí me puse a estar contigo Desde que estás en YouTube Es que no estoy contigo ¿Por qué no estás conmigo? Porque no me dejas ¿Pero qué te he hecho? ¿Qué no te dejo? ¿De qué? Es que... Te llevas un sitio y yo no puedo ir Es que me estás apartando Y ya te lo digo No, pero sí Tengo que ir a un evento o lo que sea Pues tengo que ir Que no, que no Y cuando tú seas abogada Y cuando tú seas abogada No tendrás que ir A lo mejor a hacer un caso A otra parte de España Y yo tendré que quedarme aquí A España un día o dos Pero es que yo ¿dónde me he ido? Muy lejos Que no, que no Que nunca me incluís en tus planes Johnny, tío Que no Que es que ya está Pero es que ya lo he hecho O sea No hay... No quiero discutir Yo quería explicarte las cosas Decirte lo que va a pasar Que quedáramos bien y ya está Y en serio Que te deseo mucha suerte y ya está Vamos a quedar de puta madre No entiendo como Como estas cosas Las haces tan fácil ¿Te da igual todo? Porque llevo un cambio de vida Así de golpe Deja... No sé Es que no sé No sé Que Johnny Que no Es que lo haces parecer Como si esto fuese nuevo Es que no es nuevo Ya lo hemos hablado muchas veces Si es que es tan fácil como Johnny Yo ya te lo pregunté una vez ¿Qué quieres? ¿Estar conmigo? ¿O seguir en Youtube? No me puedes hacer esas preguntas Sí te puedo hacer Porque yo no quiero estar con una persona así Es que no puedes dar de elegir entre una cosa u otra ¿Cómo que no? Yo sigo dos años contigo Pero es que es como si yo te hago elegir Entre yo y tus estudios ¿Yo te estoy haciendo eso? ¿A qué no? Pues ya está Porque no es lo mismo Porque lo tuyo es compatible Y lo tuyo no ¿Y lo mío es compatible? No Pero si según tú estoy todo el día perreando Pues tengo tiempo de sobra para todo Pues por eso si tienes tiempo de sobra ¿Por qué no te puedes venir a vivir conmigo 7 días a la semana? Porque a lo mejor Si el booty me dice de grabar O lo que sea Pues igual que él está cuando yo lo necesito Yo tengo que estar cuando me necesite No, y cuando yo te necesito ¿Por qué no estás? Pues sí que estoy Que no estás Es tú Que me conteste Yo o YouTube Punto No te voy a contestar Que ya te dije que no te puedo contestar a eso Que te he dicho que me traes No me hagas preguntas así Es súper egoísta No, no Que no Que quiero que me contestes ya Es que es fácil O sea O yo o YouTube Punto Punto Pues sabes que a eso no hay respuesta Y si no Mira Conté Conté Contéstale a tus suscriptores Hija de puta ¿En serio? ¿Tú? ¿Una broma? ¿En serio? ¿Qué te parece mi broma? Una puta mierda Una puta mierda Es mejor que todas las que me has hecho tú a mí Es mejor que no hay cutis Delante de todo el mundo tiene huevos, ¿eh? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Tú vas a seguir? No lo vas a subir tú Toma Yo tengo que subir esto En serio Tú Acabo de comer una broma Y qué raro Tú me has ladrado Qué raro Pero entonces Te paso Sí que me voy Pero contigo Jajaja Jajaja Yo me sé No entendía que te la suda lo dejadme ¿Sabes? Bueno Pues ¿Qué me quieres? Normalmente Aquí no se ve, aquí no se ve, hombre Algo así Es que no sabe, ya no sabe de... No, porque no he hecho nunca esto Bueno, espero que os haya gustado Eh... Entonces yo tengo que subir esta mierda en mi canal Sí Tú sabes que yo ya tenía un vídeo, ¿no? Para esta semana Pues lo guardas Pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado esto Que me ha hecho ella Pues yo qué sé No sé dónde lo tenéis que pedir Porque en mi canal ya lo va a volver a pasar Nadie... No me voy a volver a querer Así que yo qué sé Pues nada, chavales Hasta el siguiente vídeo Y... Nada Adiós